Hola, mi nombre es Freddy Puma, soy uno de los propietarios de este local y también venimos a presentarles la marca Episco Gran Maestro, que es una marca que se hace en Santa Cruz Flores es una marca nueva que se viene trabajando ya desde octubre del año pasado y contentos porque se ha hecho un trabajo de inducción de marca en todo Lima estamos hoy en día como pico de casa en uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica que es Central de Virgilio Martínez estamos en La Gloria, que también es un restaurante a uno en La Mar, que es de Gastón, Astrid y Gastón también estamos ya dentro como pico Gran Maestro y el día de mañana hacemos la inducción en Charrúa y en Maita que son otros restaurantes todos entonces el pico se está posicionando en lugares específicos vamos a explicarles un poquito de cómo se hace el pisco en el Perú y qué parámetros debemos considerar nosotros para poder evaluar un pisco para poder elegir un pisco en el mercado porque hoy en día hay más de 2.500 marcas de pisco desde Lima hasta Taja menciono estos departamentos porque el pisco solo se puede elaborar en los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moqueo y Tajna hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar si tu uva quebranta está en Ayacucho puede ser tu rico aguardiente de uva quebranta pero no es pisco porque la denominación de origen pisco bajo el reglamento dice solo pisco se denominará a los aguardientes de vinos obtenidos en los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moqueo y Tajna ¡Suscríbete al canal! Yo soy Joao Ruiz actualmente bartender de Morris Cocktail algunos ya lo conocen Ruiz porque estamos iniciando un bar desde cero aquí en Mala no tenemos de repente la disponibilidad de destilados, licores con los que podía trabajar en Lima pero yo creo que ahí nace el talento, la magia del bartender nosotros convertimos insumos que tenemos aquí en coctelería no queremos ser como el resto evitamos totalmente las jarras en Morris Cocktail no preparamos Machu Picchu preferimos optar por una coctelería propia ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, primera vez que estoy aquí en Mala, viví bastante afuera, viví bastante acelerado, o a 100 por hora, como me decían mis papás, mi abuelo, y yo regresé al Perú en el 2011, desde esta fecha estoy aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le pareció de este taller de coctelilla acá realizado en Maldá? Muy bueno, muy bueno, más que todo la información, la historia del pisco, su nombre, de dónde sale realmente, realizando por lo menos los valores internos del pueblo aquí de Maldá y creando más cultura, porque también el saber de cocteles es saber de cultura y los maestros nos dieron algo más que aprender hoy. Es bueno siempre todos los días aprender algo nuevo. Muy interesante, educativo, bueno yo estoy estudiando para bartender y por eso gracias a Joao estamos aquí y espero que se vuelva a repetir esta buena experiencia. Excelente, está muy bonito por los tragos, la degustación que hemos probado, ¿no? Y es la primera vez que vengo y me ha encantado demasiado. Es un buen inicio, recomendaría que vengan y que sepan más de la coctelería. Nos encontramos en la ciudad de Maldá, viendo este gran taller, el primer taller de coctelería y con el gran especialista del tema de bares, el profesor Juan Carlos. ¿Qué tal profesor? ¿Algunas palabras sobre este magnífico taller? Claro, con todo gusto y satisfecho de los resultados del día de hoy. Felicitar a los organizadores de este evento, que es el primero en Maldá. Agradecer a la casa anfitriona, el restaurante Entre Leñas, el gran maestro Freddy Puma y su pisco gran maestro. Joao, que es del Morris Bar, de aquí, y bueno, complacido de compartir con tanta gente interesada. Y para unos próximos talleres, que bueno, de acá puede ser no solamente en Maldá, también a nivel nacional. Invítenlos a los bartiveros a ver que se animen a estar siempre conectados con este tema del arte de la coctelería. Claro, sin duda, próximamente estaremos por Chimbote y algunas ciudades más. Hagan un seguimiento siempre a la página web de BarTV, a sus redes sociales, a YouTube, que les aseguro siempre trae novedades, éxitos. ¿Qué tal Freddy? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento. Este tipo de eventos promociona, difunde el pisco, la coctelería, el turismo, ¿no? En este valle que todavía está empezando a trabajar este tipo de eventos. Muy contento. ¿Y cómo podemos llamar a todos los bartiveros a que presentan nuestras redes sociales? Para que puedan conocer más de cerca a esta gran bodega de Gran Maestro. Nosotros somos un proyecto nuevo, una experiencia de 15 años de trabajo en diferentes marcas, como Sarcay. Hoy día vengo asesorando Viejo Tonel, Gran Cruz también, pero una asesoría indirecta. Ya puntualmente. El 90% de mi tiempo lo dedico a Pisco Gran Maestro, que está ubicado en Santa Cruz Flores, una marca nueva. Pero que ya se posicionó hoy día en los restaurantes todos de Lima. Estamos en Central, como Pisco de Casa, estamos en La Mar, La Gloria, acabamos de entrar a Charrúa. El proyecto es interesante, estar arriba en los mejores restaurantes. Y hacer que Santa Cruz Flores, el Valle Mala, pues diga, aquí hacemos buenos piscos. Para terminar esta pequeña entrevista, una invitación a todos los bartiveros para que conozcan más de cerca este arte de la coctelería. A todos los bartiveros, invitamos a visitarnos todos los fines de semana. Estamos en Santa Cruz Flores, a media cuadra de la Plaza de Armas, donde puedes recibir una visita guiada totalmente gratuito. Aprender todo sobre Pisco, desde cómo se cultiva la uva hasta cómo se embotella. Invitados todos, encantadísimos con tu programa, bartiveros, estamos en Santa Cruz Flores. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal este gran evento que hemos realizado en el primer taller de coctelería acá en Mala? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, todo bien. Buena respuesta del público. Esperaba eso justamente. Y entretenido, dinámico, didáctico para mí y también para el público. Estuviste comentando sobre los valores, las disciplinas dentro del Valle. Este es un punto muy importante, ¿cierto? Claro que sí. Valores, disciplinas, contacto visual con el público. Algo que no estamos trabajando muy bien aquí, pero que poco a poco estamos tratando de que mejore y de que cambie. Y en tu especialidad, dentro de tu carrera, ¿qué nos puedes hablar o darnos a conocer en sí como bartender profesional? ¿Qué experiencias se pudo ganar a través del tiempo? Bueno, la coctelería en Perú ha evolucionado bastante, ha mejorado bastante. Lógicamente estamos aún a mucho de Europa, de Asia, que son los que, a mi percepción, son los que están dando e indicando el camino para todos nosotros. Pero hemos mejorado, hemos evolucionado en gustos, en destilados. Y eso es bueno, eso nos permite desarrollarnos mucho más a los bartenders y al público también. Y bueno, en los canales de YouTube, en las redes sociales, que nos siguen los bartiveros, ¿algún saludo en especial para todos los amantes de la coctelería nacional? Nada, saludo para todos, colegas, amigos y estudiantes. Sigan esta hermosa carrera, sigan capacitándose, sigan estudiando. Que esto es constante evolución y aprendizaje. En esta oportunidad estamos con el gran organizador de este primer taller de coctelería en la ciudad de Mala, nuestro gran amigo Joao Ruiz. ¿Qué tal, Joao? ¿Cómo, qué tal esta expectativa de este gran taller, primer taller de coctelería? Sí, bueno, me pareció genial. Me pareció la acuación que han tenido el máster Edu Corteles y Freddy Puma y, bueno, Juan Carlos Gómez. Genial todo, ¿no? Se muestra el nivel de coctelería, que es a lo que quiero que se llegue en algún momento aquí en Mala. Me pareció muy bonito, muy agradable la manera como interactuaron con los asistentes y agradecerte otra vez. Como siempre te escribo, gracias por venir, gracias por estar presente y cubrir el evento. La gran pregunta es, ¿cuál fue la motivación especial para crear este primer taller de coctelería en Mala? En Mala estamos en pañales, como te mencioné, estamos en jarras, estamos en... Salgo de la escuela preparando Machu Picchu y estoy lo máximo. Entonces, estamos en nada. En lo que es coctelería estamos en nada y de repente, si estoy yo solo mencionándolo, no me van a hacer mucho caso. Pero si traigo más exponentes, si traigo gente con experiencia, si tú ves que es un personaje destacado en el rubro de bar, pues de repente te hace cambiar un poquito el chip, ¿no? Y hacer que lleguemos a donde queremos llegar. Y de todo esto, los auspiciadores que te acompañaron el día de hoy en este primer taller de coctelería en Mala, ¿lo puedes mencionar? Sí, claro. Bueno, la casa la donó Gran Maestro, el pisco con el que trabajamos siempre. Estuvo también Sabores y Tradiciones del Sur con Alicia Torres, estuvo BarTV, también estuvo Morristóctel como organizador de todo y Artizán. Aquí vemos los jarabes de Artizán, ¿no? ¿Y dónde te podemos ubicar tu trabajo de bartender profesional, Joao? ¿En qué exactamente podemos ubicarte acá en Mala? Estamos en la Plaza de Armas de Mala, al costado de la municipalidad. Venimos trabajando hace aproximadamente un año y medio y parece que vamos para largo, porque estamos teniendo una buena acogida con nuestros cocteles de casa. Para terminar esta pequeña entrevista, Joao, un saludo para todos los bartiveros que están conectados en nuestras redes sociales, invitándoles a este, bueno, en un próximo tal vez, ¿no? de coctelería realizada aquí en Mala. Sí, claro, se tiene que volver a repetir de todas maneras. Y un saludo a todos los bartiveros, ya les estamos entregando las botellas para que puedan sortearlo, para que sigan siguiendo la página. Y sigan aquí, sigan con BarTV, porque es un canal, se podría decir en redes, que está aportando mucho a lo que es coctelería. Y a todos los que nos interesa la coctelería, pues nos sirve bastante. Gracias. Este video ya gracias al auspicio de Estilos y Bares, venta de barras móviles, accesorios y más. Encuéntralos en todas las redes sociales como Estilos y Bares. Escríbenos y te atenderemos. ¡Suscríbete!